El semáforo que está encendido en rojo cuando el Pipa Anselmo apaga el botón, se pone en marcha el sprint, largó bien Jurgito. Zapallito Sánchez por afuera lo intenta Facundo Aldriguetti, mirá la diferencia entre la primera fila y la segunda, se escaparon de entrada los dos. Lucas Guerra que le ganó el mano a mano, al Manus Apague y ahí van. Camino hacia la curva número dos, Aldriguetti que lo buscó para adentro, ahora va a intentar por afuera. Aguanta bien Zapallito que le tira toda la experiencia encima. Al de Villa Regina, buscó la cuerda Aldriguetti pero la tenía Sánchez y por eso el chaqueño mantiene la primera colocación. Está ganando Zapallito, segundo Aldriguetti, tercero Guerra, cuarto. El Manus Apague, quinto lugar para Digo Azar, buena alargada de Josito Di Palma que sigue porfiando con Marcelo Ciarrochi. Los dos a la par y uno tiene que aflojar y nos lleva a bordo el del más fuerte Marcelo Ciarrochi. Descostado, eh. Muy apretado todo. ¡Oh, Barrio! Barrio con Felipo quedó cruzado. Kevin ahora se terminaron enganchando. Mirá, quedó desalineado, eh. Quedó desalineado el auto de Jorjito Barrio y va perdiendo colocaciones. Se terminó enganchando con Kevin Felipo que ahora queda cruzado. Felipo y con Barrio. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí se engancharon. Uy, ¿quién es el que casi se... Hay alguien, uno que se tuvo que parar arriba del freno. Muy difícil la maniobra. Para evitar la maniobra parece que era Gastón Rossi. Sí, señor. Ahí está, el de Santa Fe. Se tuvo que parar arriba del freno, Gastón, para no pegarle a Felipo que quedó cruzado. Sí, claro, le pega con la cola en la rueda trasera derecha a Barrio, ¿no? Sí, va.